Hola a todos, soy el Dr. Fanfarrón y hoy les voy a hablar de uno de mis matemáticos favoritos, Evariste Galois. Evariste Galois fue un matemático francés que vivió a principios del siglo XIX y es considerado uno de los matemáticos más importantes a pesar de que murió a los 20 años. Recuerdo que la primera vez que me hablaron de Evariste Galois fue un profesor cuando yo estaba estudiando la licenciatura y me dijo, bueno, Evariste Galois fue un matemático que cuando tenía tu edad ya llevaba dos años de muerte. Y en 1832, Evariste Galois se enfrascó en un duelo a muerte y perdió. Además de ser matemático, era un revolucionario. Se la pasaba protestando contra el gobierno francés y fue encarcelado en más de una ocasión. Sus trabajos fueron revolucionarios, pero no fueron reconocidos mientras él estaba vivo, sino hasta que ya murió. Fue que la comunidad matemática se dio cuenta que su trabajo era genial, o sea, era producto de un auténtico genio.